Cuando tengas ganas de hacerse, pues, mirad las cosas, las voy a decir como un comentario, ¿verdad? Eso, yo voy a escuchar a mí, nos acompaño, los dos. Vale, pero no se lo puedes decir a nadie. Yo no estoy con la vida tampoco. Decretos. Decretos. Ha matado, vamos. Vamos, vamos. Joder, está muriendo. No se va a morir. ¿Qué es lo que ha visto? Ha matado, se lo respira, se lo respira. Gracias. 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 ¡A la camilla!